hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy que les tengo ustedes dirán y qué es eso que tenemos ahí mire qué bonito parece una bonita navidad esto se llama one sole esto es un producto mexicano que se hace capeado se hacen tortitas y yo estaba hablando yo me fui el domingo con mi hija carmen al mercado verdad y solamente quedaba esta esto es bien difícil de conseguir y yo dije me la voy a llevar porque quiero hacer una tortita pero cambié de opinión estaba ayer hablando con mi amiga carmen lozano carmen un besito gracias por ese favor sota que la tuve loca dando de vuelta por todo todo el chulo en la buscando una tienda y confía en que mira no era ni eso pero anyway eso es otro tema este estaba hablando de esto ahora ya me dice yo voy a carmen que tú creas una sopita ya me dice yo nunca he oído una sopa de eso pero no estaría mal pues mire hoy yo lo hace una sopa de one sole esto usted no lo consigue en internet en ningún lado porque no hay sopa pero yo puertorriqueña que el que no sabe sólo está inventando me voy a hacer una sopita de esto con marico yo le voy a decir cómo queda con un poquito de chile todo lo diferente así que vamos a mi cocina que es tu cocina y vamos a hacer esto rico esta sopa de one sole bueno vamos a comenzar con nuestros ingredientes pero aquí tengo ocho tazas de cardo de pollo tengo motion como pueden ver estos motion blast son unos pequeñitos tengo un celere una zanahoria unas cebollitas de mi jardín y tengo el guansole este es lo que estaba hablando y por aquí tengo una tilapia tengo camarones como pueden ver ahí y tengo grabas ok así que vamos a comenzar poniendo mi olla y poniendo mi cargo voy a echar mi cargo aquí en mi olla y vamos a picar lo que son los vegetales y vamos a ponerlo en nuestro cargo albir lo que vamos a comenzar ya yo tengo mis vegetales y mis mis matitas lavadas previamente lavadas vamos a picar por aquí y tengo aquí lo que es miren yo les digo una cosa a ustedes cuando yo tengo un cuchillo nuevo yo como tengo todo ya guardado a mí se me hace un poquito bien como medio difícil me gustan por eso no sé pero a mí me gusta más la cosa que ya yo conozco la casa que este cuchillo es nuevo entonces tengo lo que mi hija me guardó y me gusta el viejito pero que cuando lo saco hay me le ponen una crítica y con ese cuchillo de cuarta y empiezan la gente tú sabes a mandar sus comentarios negativos pero a mí yo como no pregúntame si me importa yo no le hago mucho caso yo hago caso solamente a mis amistades a ustedes bellas y preciosas amistades que me dan que me estimulan verdad a seguirse adelante con mi vídeo a esa gente lo que yo le pongo atención por si acaso así que a lo que me dicen bye felicia a eso no déjame buscar por aquí mi cuchillito mejor me voy mire el mejor viejo conocido que el jovencita por conocer verdad como dice el refrán mejor yo me voy con mi viejito mire regreso con mi viejito entonces qué pasa vamos a coger nuestra zanahoria mire con qué rapidez pica este cuchillito viejo mire esa que están entrando ya a los 50 que están yo estoy ya casi saliendo de los 50 porque yo tengo 50 voy a cumplir 57 mentira voy a cumplir 58 ahí viene si ya estoy como la madre mía ya me está olvidando la edad que tengo mire que voy a cumplir 57 usted cree en eso yo tengo 57 con mucho orgullo lo digo voy a cumplir 58 en febrero este y yo estoy por eso digo mire las viejitas como yo las viejitas así que están están entrando ya casi entrando ya está entre los 60 y señor ojalá dios me dé la dicha verdad y la salud y la fortuna porque eso es una bendición entre que entre a los 60 pero mirar la viejita todavía los 60 le gusta que como yo diría como digo yo mire las cositas viejas son buenas también no se crean que no nosotras las viejas también tenemos nuestro nuestro cariñito nuestro gustito como dicen así que cuando voy a conseguir mi viejito por ahí hacer una bodita una boda bonita como la boda que la que estaba preparando a mi hijo pero así es la vida vamos a poner en el agua de mi caldo que ya lo tengo aquí lo voy a estar enseñando ahora pero este momentito por aquí y esto que hacemos con esto ok con los guansomles ok esto esto se pica mire pero lo que va a hacer con los guansomles esto esto es riquísimo capeado de verdad usted va a coger lo que va a usar mire usted le da hacia arriba ahí otra va a sacar esto porque esto no se come esto es muy duro no lo único nosotros más al aquí es y comiendo lo que es la lo que son esos son como los huevitos parecen como si fueran hasta huevitos de de pescado muy muy esto muy muy trabajosito pero esto se hace nada ok esto se hace nada para que les sea más más fácil usted del otro lado ahí me saca esto yo me voy a tardar un poquito sacando esto pero mientras se basa que se va a sacarle sin y esto se tira ok mire cómo queda ahí me yo voy a estar acá haciendo esto si ustedes quieren quedar acompañándome yo le hago un cuento dos historias de cuentos de mi vida verdad entonces si ustedes les gusta que se quedan si no pues le pasa a la otra página bueno para los que se quieren quedar conmigo aquí no quieren pasar la página pues les voy a contar algo muchos dirán y voy porque te estás mudando bueno mis amores yo precisamente estaba viendo un vídeo de la hermana nichi ribera no sé cuántos de ustedes conocen a la hermana nichi son una sierva del señor verdad que mucha gente pues no le gusta porque dicen que ella es muy al extremo bueno yo no diría que es una mujer al extremo yo digo que es una mujer verdad que realmente está siendo guiada verdad por lo que es el señor a nosotros a veces no nos gusta sinceramente dejarnos regir por lo que es lo que dios nos manda y tenemos consecuencias muchas veces de nuestros actos por qué digo esto cuando yo mi hija de mis más conocida por nina santiago me dijo hace ocho años atrás para mí te compré una casa quiero que te mudes yo pues sinceramente no pedí dirección del señor y me vine para acá conseguí un trabajo después deje mi trabajo me puse a cuidar a máximo cuando máximo nació verdad para ese tiempo ya vivía con marlon greenwood era un futbolista de aquí de que todos conocen 956 de tex bueno la cuestión fue que yo cuando estuve escuchando hoy ella cuando vino para la boda de mi hijo decidió llevarse a máximo con ella verdad para su casa y bueno yo siempre digo los hijos no son ese no era mi hijo ese era simplemente era mi nieto yo simplemente lo estaba cuidando verdad me dolió en mi corazón pero yo acepto verdad que es máximo tienes que estar con su mamá sinceramente cuando estaba oyendo el mensaje de la hermana nishi dios habló a mi vida de una forma bien especial porque dios habló a mi vida el mensaje era de que y esto se lo voy a dar a ustedes a todas las personas que me están escuchando cuando ustedes vayan a hacer un movimiento en su vida sea cual sea mire esto queda así ok esto se bota mire que poquito está saliendo cuando tú vayas a un movimiento en su vida sea cual sea mis amores consultelo con el señor porque a veces nos dejamos llevar por otras cosas y no no obedecemos quizás a lo que si dios nunca me dijo que me mudara de boston nunca me dio nunca me dijo vete para el tiempo que yo estaba en boston no se yo le lleve contado que yo me iba a casar tiene un noviecito y estaba haciendo planes de boda y eso si se lo puse en la mano al señor le dije al señor si es tu voluntad que yo me case con alexi sanabria pues tu me vas a abrir puerta pues dios me había dicho que no que no era mi compañero y que no me iba a abrir puerta y que no había boda yo obedecí ese mandato y no me case obedeciendo al señor no me case que pasa pero no le pregunte al señor cuando mi hija me dijo te mudas para texas no le pregunte a dios quieres que me mude no simplemente me mudé para texas que le quiero decir con esto miren mis amores cuando algo no es de dios las cosas como el tiempo quizás ustedes no lo ven pero las cosas no 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 van a funcionar y dios que no van a funcionar porque en esta ocasión me tengo que mudar mi hija voy a vender la casa ¿verdad? y me tengo que mudar entonces yo digo no era mi casa ya me dijo si usted compre una casa para ti no, no era mi casa no era para mi y dios no estaba en el asunto porque si dios hubiese estado en el asunto mire yo no me mudo aunque el diablo se ponga de cabeza pero como esta casa no me la dio el señor simplemente la había comprado a mi hija ¿verdad? para ella y me dijo la casa es tuya pero no nunca me fue mía y yo le agradezco a mi hija sinceramente el tiempo que yo viví aquí con su hijo muy feliz mi hijo tuvo una buena escuela aquí de karate ¿verdad? pero el tiempo del señor ya se me cumplió y gracias a mi hija ¿verdad? por permitirme ¿verdad? estar en su casa y haber sido parte ¿verdad? de esta compra que ella había hecho ¿ves? pero ya se cumplió el tiempo el señor así que yo estoy quizá cuando ustedes vean este video ya ya me haya mudado o estoy en planes de mudarle porque yo tengo muchas cosas aquí algunas voy a tener que regalarlas otras estoy tratando de venderlas ¿verdad? pero vuelvo y le digo cuando las cosas son de Dios eh Dios usted no no sale así porque sale créame así que cuando usted vaya a hacer un vaya a dar un viaje pregunte si Dios está en el asunto no le vaya a pasar como a mí realmente ¿verdad? después tenga problemitas y tenga que estar buscando donde irse y no tenga pero gracias a Dios que mi hija Carmen ¿verdad? me dijo a mí no no te preocupes nosotros tus hijos te vamos a ayudar gracias a Carmen a Derek y a Alexi ¿verdad? que están aquí siempre conmigo ay no sé porque yo me pongo a veces media melancólica y le cuento esto porque ustedes ¿verdad? me mantenga en sus oraciones así que aquí estoy siguiendo sacando así que ayúdenme en orar que quiero ver donde es que el Señor me quiere como dice la hermana Nishi vete donde Dios te quiere no donde donde tú quieres y es cierto yo me quiero ir esta vez donde Dios quiere que yo me vaya no donde yo me quiero ir porque si fuera por mí yo me quiero ir para Boston pero mi hijo me dice ay mami yo le dije a él si Dios nos manda a Boston seas con el ay mami nos vamos a ir porque esta vez no me voy a dejar llevar por mis sentimientos si no me voy a dejar llevar por la dirección de papá Dios y estoy más que segura que papito Dios me va a mandar a un lugar bueno bueno bonito y barato porque ahora mismo no tengo ¿verdad? no tengo no tengo transporte estoy en un lugar donde tengo que recorrer a otras personas porque en el carro mío mi ama lo había vendido y me quedé sin carro el carro que tenía era de ella y ella se lo tuvo que llevar digo se lo tuvo porque se lo llevo este me quedé sin carro pero que importa lo que no es de uno ¿verdad? yo le di el mío a ella para que lo vendiera pues me quedé sin ninguno pero está bien no importa Dios este me va a suplir otro más bonito mucho mejor ay que estoy platicadora es que estoy como media sentimental hoy por poco lloro ay no sé estaba hoy me sentía hermana tan melancólica ay señor padre mire yo yo no sé esa gente que padece de depresión yo nunca padece de depresión gracias bendito a gloria a Dios pero hoy hoy sentí realmente que por poco me daba un yello de pensando nada más Dios mío yo no porque mire si usted no si usted no sabe si se va a mudar no empieza a comprar cosas que yo compraba cosas pensando que me iba a quedar aquí en esta casa para siempre hasta que me muriera ¿verdad? pero no fue así no fue así lamentablemente cuando hay personas que toman otras decisiones ¿verdad? cuando las consultan con tiempo uno pues ay señores ¿y por qué le estoy contando todo esto a ustedes? ¿por qué? díganme te dirán ay sí vos y por qué si eso no nos importa a nosotros es cierto no le importa a ustedes pero para desahogarme con ustedes bueno mis amores miren miren todo lo que ha salido de aquí recuerden sacarle esto porque esto no se puede ¿verdad? yo tengo que invitar a mi amiga Carmen para que vea si queda muy buena la sopa que ella es la mexicana ella es la que me tiene que decir cómo queda la sopa sopa de guan este era un nombre guanzón guan miren que yo si no lo leo soy honesta si yo no leo este nombre yo no sé cómo estos mexicanos sacaron este nombre este era un nombre indio o qué sé yo dónde estos mexicanos sacaron este nombre pero guantanzón algo así y si no es así perdónenme los mexicanos son bien raritos ay ya casi estoy terminando gloria a dios por eso esto es un trabajo miren esto es muy trabajoso es que no estos palitos son molestosos estos palitos no se comen son muy duros entonces yo solo estoy sacando para que la persona que se vaya a comer la sopita no esté pasando tanto trabajo con estos palitos pero solo debería dejarlo ahí para que el paciente está bien trabajito eso se hace una bolita esto y esto se fríe con huevo también mi amiga lo hace delicioso y después le hace una salsa roja divina y hasta verde ustedes le pueden hacer la salsita verde si quieren también como usted quiera roja o verde pero esto es bien difícil de conseguir porque esto fíjese que a mí me está hablando de todas las propiedades que tiene esta planta y realmente tiene una de propiedades nutritivas increíble que nosotros los seres humanos deberíamos comer más hierba y menos carne yo voy a seguir aquí mis amores ok bueno mis amores miren salió un plato entero no se hace nada y todo esto lo vamos a botar ok ok por aquí tengo los motion miren como vienen estos estos vienen esto yo lo voy a sacar esta partecita esta partecita por aquí se la vamos a sacar y la vamos a botar así que este sacra esta partecita y la bota y lo parte si no quiere tener el black el motion enterito así usted lo parte ok esto yo lo voy a lavar y regreso ok aquí lo puse para lavarlo yo lavo estos motion si los lavo y los voy a echar en mi agüita bueno mis amores aquí tengo la zanahoria el cebollín y el celery ahora voy a poner mis motion luego le pusimos el paquete entero todos los motion tienen un saborcito diferente también vamos a poner lo que nuestros mariscos ahí están están los camarones está el crack y está la tilapia y voy a poner el el invitado especial ok ahí está vamos a unir vamos a ponerle pimienta y esta sopita son unas sopas como si fueran unas sopas chinas también pero china mexicana porque tienen esa esa planta verdad ese vegetal como le diría yo que es mexicano pero yo lo voy a hacer como si fuera una sopa china y la voy a poner recuerden que yo había hecho una el otro día que eran con berro recuerdan verdad este es más o menos el mismo proceso lo que cambian son los ingredientes lo voy a echar una dos cucharaditas leche de sesame oil ok leche dos cucharaditas y la voy a echar mi salsa de soya clara en esta ocasión la voy a echar una y una no mentiras la voy a echar dos mire esto lo estoy haciendo yo ahí sin medida de que mira no le eché dos y de la dark ok lo voy a echar mire que poquitito le eché de la dark ok porque no quiero que me quede la soja muy oscura y esa dark le cambia el el sabor no el sabor perdón el color si no esta está un poquito mire solamente le he hecho un poquito y mire está más oscurita que la que había hecho de las otras más clarita ok entonces vamos a dejar que el baile mmm deliciosa mmm muy rica mis amores yo creo que lo voy a echar como otro poquito más mire le he hecho otro poquito más ok ahora si quedó más oscurita van a ver la diferencia entre estas y las que yo hice con la salsa solamente clarita perfecta perfecta perfecto vamos a dejar que hierva que se concentre todos sus sabores del motion del camarón oh my god delicioso del mire déjeme buscar porque yo la verdad que yo le digo a ustedes que yo no sé ni cómo decir eso vengo ahora vuelvo otra vez con la palabrita se llama guanzonle guanzonle eso es como chino guanzonle 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 ajá mire esa es una palabra mexicana que de mexicana no tiene mucho pero guanzonle este es el guanzonle es esto ok este es el guanzonle una sopa de guanzonle con camarones y ahí están los camaroncitos miren para allá mmm pescado tilapia y crab y crab y zanahoria y celery voy a ver la mía mire también a ver que está haciendo para y yo les voy a saber que como eso es para nosotras yo les voy a echar esto es opcional pero yo les voy a echar a eso un chile serrano para que tenga ese saborcito picoso también mmm ups que es esto un chilito serrano para mi sopa de guanzonle mmm así que vamos a picarlo bueno mis amores miren lo que tengo por aquí el chile serrano vamos a echarle ese a mi sopa porque esta sopa yo creo que quede un poquito porque como tiene el guanzonle quiero son una esto va a ser unas sopas como mexicanas verdad un poco mexicanas un poco chinas pues quiero también que tenga ese picorcito mmm mexicano mmm ya las voy a apagar porque están las sopas están miren fenomenales de verdad les digo miren déjame probarla miren el color miren que bonito que es ese color de la sopa increíble está caliente oh my god oh my goodness miren ustedes tienen que probar esto esta sopita da para el tiempo de frío miren ay no 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 esto es increíble unas sopitas de guanzonle le quería decir déjame ustedes ven esto verdad por eso yo ahorita le voy a tratar de quitar todo a ver mmm 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 oh my god tienen que comer solo miren y eso le queda eso eso no se lo comen mmm 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 así que nos vemos mis amores voy a servir porque estoy esperando mi amiga Carmen verdad porque ella es la mexicana y ya le voy a decir cómo me quedaron estas sopitas see you hasta hasta dos minutitos antes de que también llegue chau 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nunca he comido las sopas de guansorle, ¿verdad? No, queda deliciosa, ¿eh? Así que, mis amigos, ya usted sabe, los mexicanos que nunca se han comido una sopita de guansorle, ¿se las recomiendas, Carmen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el sistema nervioso es rica en vitamina A, que es buena para la vista. ¿Cuál otra decían que era? Y cocina a tu cocina, cocinando con mi voz. No olvides suscribirte, regalarme un like y en este tiempo de frío, ¿verdad? Para mis amistades allá en Nueva York, Boston, Conérico, donde quiera que haya frío, en Colorado, allá mi hermano. Saludos a Edwin por allá. Mire, hagan su sopita. Y nosotros también, que ya viene diciembre por ahí, un beso de frío, esta sopita va a estar excelente para una... Si ustedes tienen unos invitados y quieres una sopita diferente, pues mire. Dile el nombre otra vez, Carmen. Guansontles. Guansontles. Mire, yo le digo a Carmen que yo no sé decirle eso, pero la pongo allá que lo diga. Eso es... Ella me dice que son un hombre indio, ¿verdad? Bueno, de los nativos de México. De los nativos de México. Los nativos de México yo creo que se fueron un poquito para China, porque son unos de mellonar. Algo hay de eso, algo hay de eso. Así que mis amores, me despido. Nos vemos, besito. Así que hasta pronto. Bye, bye. Bueno, mis amores, aquí tengo otra de mis amigas bellas, preciosas. Ustedes ya conocen a la Lula por ahí. ¿Y está comiendo esa la sopita? Deliciosa. Riquísima. Déjame preguntar el nombre. No sé cuál es. Hay una hierba ahí que no sé cuál es. Es mexicana. Pero sabe rica. Es mexicana. No hace nada malo. Tiene omega 3. Esto está riquísimo, caballero. Así que esta sopita es para el frío. Esto está divino. Para el frío, para levantar todo. Así que mis amigos, ya lo saben. Ahora que yo los voy a dejar con la Lula. Bendiciones. Bye, bye. 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 Gracias.